Pero nuestra relación con el planeta debe cambiar. La ciencia nos va a dar las soluciones, pero no nos va a solucionar los problemas. Hace falta el empuje de la sociedad, el deseo político y también la participación de la industria. Yo soy el presidente de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, la organización mundial que gobierna la química, que le da el nombre a las sustancias, que cuida la tabla periódica, pero también que trabaja con la industria, con las universidades, para adelantar las ciencias químicas y asegurarnos que contribuyen a un futuro más sostenible. Hoy es un día muy importante. Hoy nos juntamos todas las uniones científicas de todo el mundo y las academias de ciencia de todos los países para lanzar un año muy importante, el año de la ciencia básica para el desarrollo sostenible. En los últimos años hemos venido celebrando el año de la química, de la física, de la astronomía. Ahora todos venimos aquí con un mensaje común. La ciencia es central para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. Hasta ahora la forma en la que ha funcionado la química es extraer recursos de la naturaleza, transformarla y vender productos. Es una forma lineal de entender la química. Debemos reinventar la química para que sea un proceso circular, mucho más parecido a la naturaleza. Imagina por un momento que la naturaleza produjera de forma lineal, que una vez que mueran los árboles o los animales, se fueran acumulando y que no se fueran a reconvertir otra vez en materia viva. Sería insostenible. Por eso los químicos tenemos también que diseñar y pensar los procesos y las moléculas para que sea más fácil recuperarlas, reutilizarlas y así generar una industria mucho más sostenible. Es un concepto nuevo, pero es un concepto también muy ilusionante. Pero no es ciencia ficción. Ya está ocurriendo. Tenemos científicos que están diseñando una generación de plásticos que incluyen dentro de su estructura puntos de ruptura, donde meter moléculas y meter tijeras para que esas moléculas, esos polímeros, puedan otra vez desensamblarse, generar los monómeros y producir plásticos que no sean solamente biodegradables, sino infinitamente reutilizables. Mi sueño sería que este año consiguiéramos que todos los actores claves en la sostenibilidad, los científicos, pero también los políticos, la gran industria, trabajáramos de forma conjunta, incluso diría ilusionante, porque tenemos una urgencia importante, que es tener una nueva relación con el planeta, una relación más sostenible, más amigable. Sé que ahora vivimos tiempos complicados, que hay urgencias que nos despistan, pero nuestra relación con el planeta debe cambiar. La ciencia nos va a dar las soluciones, pero no nos va a solucionar los problemas. Hace falta el empuje de la sociedad, el deseo político y también la participación de la industria. Este es mi deseo.